Para la edición de la Feria de Todos los Santos, Colima 2022, se ofertan más de 600 espacios comerciales de distintos quiros. Para el comercio en general, el costo oscila entre los 3.000 y 24.000 pesos. Actualmente de recontratación han sido ocupados al menos 300 espacios, informó el director del Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima, Rodolfo Aguilar Dávalos. En el tema de la recontratación, ahorita lo que se pide es principalmente o únicamente los negocios de alimentos y bebidas, es que presenten su licencia municipal de su establecimiento, una fotografía del establecimiento, para acreditar que existen. En el caso de los establecimientos de nuevo ingreso, también ya cuentan con una lista y los requisitos son similares a los de recontratación. Sobre los vendedores ambulantes, dijo que no existían en el sistema y por tanto no tenían una contratación oficial, pero estimó que se trata de 500 los que año con año participan. Lo que entendemos es que probablemente esos eran en otro sentido o en un interés personal de alguien como se contrataban. Ahorita lo que estamos haciendo es invitarlos a los espacios que pueden acomodarse, que pueden participar sin ningún problema. Aguilar Dávalos explicó que en esta edición se busca ofrecer una feria limpia, ordenada, segura y novedosa, y con eventos atractivos que llene a todos de satisfacción. Anteriormente la feria de Colima contaba con más de 13 accesos. Sin embargo, por cuestión de logística y seguridad, se reducirá a seis. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Quimba Considero de Alvaracruz. Aquila Sabina y Arbolagos Siobre Vendores, ¡Gracias!